Tiene información de actualidad para contarnos. Y Débora no quiere escuchar las malas noticias que traigo siempre con respecto a la actualidad, pero tenemos que hablar de la economía, porque la verdad es que, sin duda, siempre es un tema del día, cada vez que se anuncia a través del INDEC lo que fue la inflación del mes anterior, vamos a hablar de los números de septiembre, finalmente se pudo romper ese parámetro del 4% que el gobierno venía anunciando ya hace rato, venían trabajando para poder romper ese piso, 3,5%, entonces la inflación para septiembre, recordemos que el mes anterior estuvo por encima del 4%, 4,2%. Bueno, básicamente lo que aumentó en este último mes tiene que ver obviamente con los servicios en casa, que son incrementos que se vienen dando cada 30 días y que vienen con aumentos realmente fuertes, están por encima, muy por encima de lo que es el valor promedio, estamos hablando del sector obviamente de agua, electricidad, gas y otros gastos de la vivienda que están en 7,3%, también las prendas de vestir, es un cambio de temporada, por eso también se nota este incremento que suele darse en esta época, prendas de vestir y calzados un 6% y después alimentos y bebidas, que es de lo que menos aumentó en 2,3%, quedando incluso por debajo del número promedio de la inflación. Si hablamos en lo que va del año, cuáles fueron los aumentos, estamos hablando de un 100,1%, que es un promedio que el gobierno venía teniendo dentro de sus balances, entonces te digo que están como casi de festejo con el número que acaba de anunciar el INDEC y obviamente a nivel anual, por supuesto seguimos siendo uno de los países más caros de la región, casi te diría que estamos encabezando el podio. En contraste absoluto, hoy Estados Unidos anunciaba que su economía había bajado justamente el tema de inflacionario, un 2,4%, no son siempre las noticias, no en comparación, cuando uno quiere como agradecer este 3,5% después de las cifras que vinimos manejando en los últimos 8 o 10 meses, pero cuando se tiene que comparar en el contexto, incluso acá de la región, realmente es bastante desalentador. Vos vas a decir, este 3,5% en realidad me parece mentiroso porque yo cobro tal vez un poquitito más que el mes pasado por algunas paritarias que se fueron cerrando, si es que justamente tu empleador entraba dentro de esos arreglos, pero me alcanza menos que el año pasado. Tiene que ver justamente con los incrementos de servicio que se hace un promedio y no es el valor finalmente real de lo que llega a tu boleta. Por eso hay que tener en cuenta que ese 3,5% no es justamente un número completo que vos vayas a ver en tu economía, sino que siempre un poco más o bastante más, en este caso teniendo en cuenta lo que sirvió, lo que se vio en los números de gas y electricidad sobre todo que fueron en los últimos días. Así que finalmente el gobierno viene de buenas, si se quiere, para las noticias de esta semana después de un triunfo dentro de lo que fue el Congreso y ahora se suma a esta cucarda de haber roto el piso del 4%, aunque en los bolsillos lamentablemente no se refleja. Bueno, acá.